Apoyar la educación, Apoyar el trabajo de los maestros es vital para el futuro del país. Si realmente queremos mejorar el sistema productivo y social, sin duda alguna, tendremos que mejorar el educativo. Desde la Fundación Barrí queremos insistir en el acceso a oportunidades educativas de calidad y sin duda en el apoyo a las familias que en este país suponen el pilar fundamental del sistema social como se ha venido demostrando a lo largo y ancho de esta crisis. El programa Más Social es un programa que se ha vuelto imprescindible para las entidades del tercer sector. La colaboración y la participación social nunca han sido tan necesarias como hoy en día. Es imprescindible para el crecimiento de nuestra sociedad, es imprescindible para garantizar y promover el derecho de los colectivos más vulnerables. Gracias a Más Social las entidades hemos podido ir dando estos pasos, hemos podido profesionalizarnos. De esta manera la Fundación se ha anticipado a las necesidades de las entidades del tercer sector aportándoles conocimiento, aportándoles oportunidades para la innovación y la mejora, transfiriéndoles modelos de gestión mucho más eficientes y ofreciendo oportunidades para el acercamiento entre los distintos sectores de la acción social de manera que entre todos podamos promover una sociedad más cohesionada y más justa. Bueno, yo creo que los profesionales gallegos estamos capacitados para obtener un reconocimiento internacional y en ello contribuyen programas de gestión del talento, como puede ser Grad School, en el que los jóvenes investigadores gallegos puedan identificar sus fortalezas y al mismo tiempo potenciarlas. Un poco a nivel personal, la Fundación Barrié, con esta beca de posgrado que he obtenido, me ha facilitado poder obtener el grado de doctora internacional, que a día de hoy es la contribución que puedo hacer un poco a las unidades de investigación de fisioterapeutas gallegos para que se consoliden a nivel internacional. Un artista en el aula, despertamos a las artes, festivalinos, talleres didácticos en torno a las exposiciones y transformar los clásicos de la academia en lecturas recomendadas en los centros educativos. Esto es como estamos llevando la educación o impregnando las actividades culturales con la educación, pero también es cierto que tenemos que abordar proyectos del área de cultura más allá de las actividades educativas. La restauración del Pórtico de la Gloria en patrimonio es un muy buen ejemplo y las exposiciones que llevamos a cabo para concienciar a la sociedad sobre la importancia de conservar el patrimonio. O las colaboraciones que estamos manteniendo con la Real Academia Galega para poner en valor un patrimonio intangible, nuestro idioma, la lexicografía. El Portal das Palabras es un ejemplo fantástico de cómo poner en valor nuestro propio patrimonio. Hay un gran potencial de innovación, pero al mismo tiempo el colectivo de profesorado es como muy contenido a mostrar y a validar todo lo que están haciendo. Se puede ver en convocatorias, tanto de Agapema como muchas otras en las que participa Educa Barrié, cómo están ahí los profesores, pero necesitan ese impulso y apoyar y darle suficiente confianza. También es muy importante luego comprobar cómo el alumnado gallego sale y nos lo demuestra como Ana a través de becas, a través de la investigación. Nosotros necesitamos como profesores ese apoyo, tanto el alumnado que sale de nuestros centros, para de alguna manera revertir todo ese conocimiento como de profesorado, que ha sido muy significativo y lo sigue siendo dentro del panorama gallego. Bueno, yo creo que todo el mundo tiene dos ideas para cambiar. Cuando se habla, por ejemplo, de renovar y cuando se habla de innovar. Son palabras, pero son palabras reales. Cuando en la escuela se dice renovar, a veces puede ser de brocha gorda, pintar la clase, cambiar los pupitres, traer nuevos aparatos, todo aquello se renueva. Pero puede ser que no tenga un efecto muy grande. En cambio, cuando se dice innovar, la palabra, el guión ese, in, es muy importante. Es decir, cuando se renueva es como echar un salgo vidas a las cosas. Bueno, esto muy bien, puedo mejorar muchas cosas. En cambio, cuando se trata de innovar, es poner un injerto, que es muy diferente. El injerto entra dentro y tiene que estudiarse la genética pedagógica del profesor. Y ahí es lo que hay que tocar. Una sociedad que aspira a diseñar su propio futuro ha de garantizar que sus ciudadanos puedan desarrollar su potencial e integrar la educación como un elemento esencial en cualquier aspecto de la vida. El apoyo a la educación, entendida esta como una herramienta transversal de toda nuestra actividad, es sin ningún género de dudas nuestra principal aportación al desarrollo de Galicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!